¿Qué onda bandita youtubera? Los saludo a Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. La noticia del día de hoy es que Sonic, la película que se acaba de estrenar este 14 de febrero, el día de los enamorados, ha superado expectativas en taquilla y aplasta a Beards of Prey. Sonic se está acelerando por conseguir el mejor estreno de las últimas semanas y ya dejó muy atrás al filme protagonizado por Harley Quinn. Hace meses los productores de Sonic la película escucharon a los fans y no caben duda de que hoy están cosechando frutos. Cuando el primer trailer del filme arribó, una nauseabunda versión del pequeño erizo azul de Sega aterrorizó a todo el mundo. Afortunadamente el equipo de diseño se puso a trabajar en un personaje que se asemejara más al del videojuego, incluso si eso implicaba retrasar tres meses del estreno. Hoy el largometraje está triunfando y de acuerdo con Barry Fink, nuevas predicciones apuntan a que la película podría obtener 65 millones de dólares en su primer fin de semana. Esta cifra sin duda humilla los patéticos 33 millones que recaudó Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. El jueves se estrenó Sonic la película, pero días antes ya habíamos escuchado los buenos comentarios de la crítica misma que abrazó esta producción protagonizada por un pequeño erizo realizado por CGI. James Marston y Jim Carrey ha sido calificada como una de las mejores adaptaciones a la pantalla grande de un videojuego. Hazaña que la historia del cine no nos dejará mentir. Es demasiado increíble, en su noche de estreno nuestro amigo veloz obtuvo 3 millones en la taquilla local de dólares. Y las primeras predicciones estimaban que de aquí al domingo recaudaría entre 40 a 45 millones tan solo en Norteamérica. Pero Sonic se está acelerando y todo indica que estas cifras se van a quedar muy atrás. El día del amor y la amistad fue el mejor pretexto para ir al cine. Y una de las predilectas de los usuarios de internet, o al menos así lo dejaron ver en sus memes, fue Sonic la película. Muchos aprovecharon que este filme familiar estaba de estreno para salir en manada a verlo. Y esto se reflejó en las ganancias del viernes ya que tan solo en Estados Unidos, Canadá, la producción de Paramount Pictures ha recaudado 21 millones de dólares. Se espera que entre hoy y mañana más personas de todas las edades corran a pasar un buen rato con una de las mejores películas sobre un personaje de videojuegos, la cual incluso podría superar a Pokémon Detective Pikachu como el mejor estreno. El año pasado, el filme que nos trajo a Ryan Reynolds en el tierno cuerpo de Pikachu, obtuvo 54 millones en su primer fin de semana, cantidad con la que se ganó el récord al mejor estreno para una película basada en un videojuego. La crítica dio buenos comentarios, pero Sonic está siendo mucho más rápido, tanto en el contenido como en el aspecto comercial, por lo que no dudamos que pueda quitarle el trono a la película de Rob Leatherman. Con la llegada del erizo más veloz del mundo, Birds of Prey cayó en segundo lugar en la taquilla estadounidense, tal parece que sigue siendo una de las más vistas pero no la favorita, y por supuesto no lo suficiente para recuperarse de su desastroso fin de semana de estreno. El filme incluso se ha visto involucrado en una desagradable estrategia en Twitter para hacer parecer que Sonic la película es una producción con un guión misógino. Si esto fue realizado en un sentido irónico o no, no ayudó en nada el largometraje de Kathy Jan, mismo que ni las patadas al estilo John Wick pudo salvar. Sonic la película tuvo un presupuesto de 85 millones, cantidad bastante razonable, tomando en cuenta los costos del rediseño del personaje principal del filme. Por ahora, es muy probable que el largometraje supere las predicciones que se tenían en un principio, y que incluso continuemos sorprendiéndonos las próximas semanas con sus ganancias en la taquilla nacional y en la extranjera. En cuanto a aves de presa, si bien le va, podrá recuperar lo invertido y generarle unas cuantas ganancias a Warner Bros., quien seguramente replanteará su estrategia de marketing para The Suicide Squad, producción que traerá nuevamente a Margot Robbie como Harley Quinn. Bandita youtubera, hemos escuchado la noticia. Sonic es una de las candidatas favoritas para que destrone a Pokémon Detective Pikachu y se convierta en la película basada en un videojuego que más ha recaudado dinero en la historia del cine. Hasta el momento, Pikachu aún lleva el estandarte en primer lugar. Sin embargo, Sonic no se está quedando atrás, está sorprendiendo muchísimo a los críticos, a los directores y a todos los involucrados en la producción de la película, a los actores, en que está siendo un completo éxito. Si ya vieron Sonic, denle like al video, déjenos sus comentarios, déjenme sus comentarios aquí a Mr. Tendencias, voy a estar leyéndolos. Quiero saber qué tal les pareció la película. Chequen todas las noticias que voy a subir minuto a minuto acerca de Sonic. Para esto, suscríbanse al canal, activen la campanita, no se pierdan ninguno de mis videos porque recuerden que mi misión de vida es mantenerlos informados minuto a minuto. Compartan el video, síganme en mis redes sociales y... Mr. Tendencias se despide. ¡Suscríbete al canal!